Bienvenidos a la primera edición de Fun and Serious Game Festival de Bilbao. El Teatro Campos se viste con el traje de gala, pero esta vez para algo muy diferente, la entrega de premios a los mejores videojuegos de ocio y Serious Games europeos del año. 20 galardones que se entregan a los 4 ganadores de Serious Games y a otros 16 trabajos en la categoría ocio. Un acto presentado por Patricia Conde, Alex Odoherty y Nerea Garmendia, que ejercen de maestros de ceremonias en una noche donde no ha faltado la luz, la diversión y sobre todo la emoción. ¿Jugamos? Gracias al jurado. Oh, uh, thank you. Sorry we couldn't be there. Uh, wow. Muchísimas gracias. I must say that we are very young company. Muchas gracias a todos los equipos, que sea de DICE o de Rictonic Arts. A tomar por saco el discurso. So it's really a great honor to receive this award. I like this city. Quería agradecer especialmente al comité de sabios detrás del festival que ha elegido este premio. Thank you very much. This summer round I brought reinforcements. To seek revenge, brand new moral code, got made for luck to renegade, leaving empty souls. When he avenged evil spirits... ...